Reyes on the beat Sabía que llegaría, que tal vez se tardaría El dinero y la fama a mi puerta tocarían Le prometí a mi padre que ya no trabajarían Que mi talento de todo el mundo se apoderaría Lo soñé, le recé a mi, yo le supliqué Gracias a Dios, empecé y con nada me tropecé Pensé en rendirme a veces, pero en mí confié Y de los que se reían antes, ahora yo me reiré Sabía que llegaría, estaba loco esperando No lo sabré, ¿quién lo diría? Y ese que estamos empezando Todo lo falso está mamando y toda la fresa están rogando Sigan hablando de mí, que ahora estamos facturando ¿Quién diría que mi vida en un momento cambiaría? Que muchos me odiarían, pero más me amarían Que de mí se acordarían los que algún día me olvidaron Los que algún día dijeron que el chamaco me vio raro Y mientras tanto yo bebía guaro Las nenas se quedaban viendo porque mi flow era caro Que yo pegara nunca se imaginaron Y ahora con todo mi tema sus pedazos de bocina se quemaron Con la fama y el dinero también llegan las traiciones Nena falsa por montones, bellaquera, partiplones Una vida del sexo, mi mente lo había perdido Cuida bien de tu novia porque si no me la... Parce no tengo la culpa de que yo sea un duro honesto El dinero a mí me llega como los mensajes de esto De nena pidiendo sexo sin tabú Ni preté, tome como lo mejorcito dice Pa' ti te queda el resto, ey Conmigo nadie puede competir Si no pregúntele a ella quién es el que la hace venir Si en el celu ya te vine, ¿quién acaba de escribir? Respondí lo mismo y a las ocho me tengo que ir En la calle domino la palabra Si no con bala te respondo con un golpe rompe cara Donde compra esa prenda toda rara Esa mierda no escuches, una vaina, imitación de Sara Y discúlpenme la grosería Pero mientras me tiran yo y su novia haciendo fresquería ¿Quién diría que ella no me olvidaría? Y ver su cara de aburrido hace que yo me ría Sabía que llegaría, que tal vez se tardaría El dinero y la fama a mi puerta tocarían Le prometí a mi padre que ya no trabajarían Que mi talento en todo el mundo se apoderaría Lo soñé, le recé a mí, yo le supliqué Gracias a Dios empecé y con nada me tropecé Pensé en rendirme a veces pero en mí confié Y de los que se reían antes ahora yo me reiré Ahora yo me reiré Fue a BFB Mal entiendo Valderrama, bros No tengo tiempo Otro nivel Valderrama, bros Reiré On the beat Subtitulado por Jnkoil Gracias.